Buenas tardes, mi nombre es MC Rimas Solo y con incertidumbres, sin mis malas costumbres Espero, desembocando en mi esfero, palabras privadas de consuelo Mis lágrimas y mis puños caen contra el suelo Me detengo, lanzo un suspiro, me da un giro Abro mis ojos y detalladamente miro, oigo un ruido Pero no eres tú subiendo las escaleras Se apaga de nuevo mi corazón como una vela Y es que... Todo empezó cuando entró el invierno Un cielo que no soñaba se quemaba Con su color gris mi alma azocaba En un cuarto rojo me revelaba Y las rosas y margaritas que te regalé un día Aún conservan su belleza y optimismo Inexpugnable esta realidad Inextinguible el dolor de mi soledad Hay quienes no saben de mí Y se otorgan el placer con sus palabras De destruir y consumir con presunción lo que escribí Pero es para mí La más egocéntrica gracia So... Gracia So... Soy... Poet Gracia Poet Poet Lo que es realmente importante Poder llegar acá Con esto que se llama Hip Hop ¿No? Y que para algunos es bastante nuevo Mira Esto va así Y va dedicado A esos ojos que me piden que les hable Cuando vamos por la calle O a veces yo quiero que esos ojos a los que yo miro Me hablen a mí Y va así Escuchen bien la música, que de verdad nos transporta, ¿vale? Y con todo el derecho del mundo que tengo de expresarme es fiable Que las palabras vayan con ese sentido confiable Aunque la gente no te hable y te miren como si fueras desagradable De qué sabor seré yo, si ni siquiera saben cómo soy yo Ladraría a esas personas pero correa no llevo Camino pisando misterios y durmiendo en entrecejos Esos labios no me hablan, me gruñen Los que me besan intuyen que vuelo por las calles y sueño mientras me piso los dedos Lo que siento lo expreso para no perder el tiempo Que no hay pa' relaciones ni sentimientos Que no hay pa' relaciones ni sentimientos Ya por eso he dicho tantas cosas que no, que no, que no me arrepiento Sé que algo se te queda de esto Algo que en tu mirada me dice que estamos de acuerdo Me querrás hablar cuando termine todo esto Pues charlaremos ya sea mirándonos en el espejo Estaba dedicada a esos ojos que me piden que les hable, les hable Estaba dedicada a esos ojos A estos ojos, a esos ojos, a estos ojos, a esos ojos, a estos ojos Estaba dedicada a esos ojos que me piden que les hable, les hable Estaba dedicada a esos ojos, a estos ojos están dedicados a esos ojos Me han confiado un secreto que ni siquiera yo sé A mí me intrigan esos ojos que secuestran la tensión Porque deambulo por esta ciudad que surge del humo Rimas y sus poemas Uno, volviendo al caso No se te hace raro que a la demás gente le produzcas un impacto Muchos surgen de entre las cenizas Yo entre el humo Camina sin prisa que las comas y puntos nos harán reflexionar Soy un poeta dibujando en tu mirar Dime algo que no sepa para con esto y remar Hubo una fiesta de lágrimas en mis ojos Si fui yo al único al que se les olvido invitar A cuantos he visto odiar, llorar, amar, contar un relato sin hablar Ven, que te invito a tomar un café A la orilla de una sonrisa Viendo el abrir de un nuevo mirar Y estaba dedicada A esos ojos que me piden que les hable, les hable Estaba dedicada a esos ojos Estos ojos están dedicados a esos ojos Que me piden que en la calle les hable Y así va mi música Gracias Guau, de verdad que Quisiera moverme más, pero Y ahí es Esa es la música Que hacemos en el barrio Los Chorros Allá hacia el sur En la ladera ¿Saben? Ahí nos reunimos a tertuliar A filosofar un poco Ya, hombres bastante grandes, ¿no? Entré a la oscuridad Ansias y soledad Dos rosas me dieron sin hablar Escribir es lo único que pedían de mí Mis músculos no respondían Solo era consciente que lloraba día tras día De esos días que el sol juega con su apatía La luna no me sonreía Mal yo le caía Y fui a dibujar corazones en tristes lotes Mágicas ocasiones Aún conservo esos delicios de persecuciones Que mi corazón efectuaba Buscándote a ti Buscándote a ti Aún te espero frente a mi balcón Con una taza de café en este invierno Mis ojos parecen obedecer al clima Con lluvias aladas se precipitan Más lejos de mí Y sigue mi piel gritando por ti Retrocedo milla tras milla Buscando el inicio del escollo Y solo el arrepentimiento y el error Me desvelan con su horror Profundo dolor que aún no se me quita Ni con agua Ni saliva Es más que una manchita Una profunda herida Un agujero negro en el universo Sin espacio y tiempo Y respiro sin sentir Sin ti Sin sentirme vivo Sin sentirme muerto Y respiro sin sentir Sin sentirme vivo Y Fernando Pessoa tenía razón Y es que Todos tienen como yo Un corazón exaltado y triste Aunque vine a contarte esta historia La melancolía hace parte de la euforia Y la encargada de la decoración en mis ojos Así que no tocar con otra mirada Solo la tuya me trae paz y calma Avanza el sol misterioso Por tardes que ya desconozco Y en su momento la vida pone a prueba Nuestra ideología Pero vencimos A cambio del sacrificio de mi corazón Voy expuesto en un papel Pintado con una crayola roja Se me antoja una nube floja La que pueda darle forma Y se me antoja un espacio Donde gritar Donde gritar Y rasgarme la brisa A prisa da risa Se me pincha mi sonrisa Y estoy demasiado alto En este cielo Basto Basto Llanto incontenible Impredecible Insostenible Me desaté mi más profunda prosa Para tropezar y caer libre Pero me lancé amarrado A tus besos A tus ojos Pero me lancé amarrado A tus besos A tus ojos La caída es profunda Como aquello que por ti siento Música Te amo Incomprensible sentimiento Así es como hoy me siento Gracias Que bonito de verdad Estar acá Con otros colegas Y con gente que viene A escuchar A viajar Bastante importante Para nuestra música Para el hip hop Para nuestra cultura Para nuestra vida Como músicos ¿No?